Sí, bueno, sabíamos que no iba a ser fácil, que al frente teníamos un equipo de mucha jerarquía. Creo que estuvimos a la altura, al final no pudimos cerrar el partido. Creo que mucho tramo del partido estuvimos siempre por encima, pero bueno. Es un equipo de mucha jerarquía, que sabíamos que venía con la necesidad de sumar y en su casa. Nosotros estuvimos a punto de llevarnos los tres puntos o un empate, pero al final nos vamos con las manos vacías. Triste, porque sé que los jugadores han sentido el golpe fuerte. Pero bueno, creo que para rescatar cosas, la actitud del equipo, fue un equipo que tuvo la intención de jugar, de atacar al Olimpia por las bandas. Hicimos daño en el primer tiempo, creo que tuvimos una opción, otro par de opciones. Pero bueno, este fútbol y a estos equipos de tanto peso, de tanta experiencia, no le puedes brindar ese segundo gol, que es prácticamente ahí donde ya se nos finaliza casi todo el sueño de venir acá, llevarnos un buen resultado. Y ya no podemos, ahí no se puede hacer nada porque es un error individual y no colectivo. No, yo creo que no. O sea, el equipo estuvo, hasta el final corrió, inclusive faltando los últimos seis, siete minutos. Nosotros tuvimos arrestos para ir a buscar el empate. Fue una jugada puntual donde sabíamos que no podíamos perdonar. Fallamos ahí en un control donde teníamos que hacer un control orientado y rechazar. Y bueno, al final se pierde un partido donde seguramente lo habíamos controlado mejor. Pero este es el fútbol, son jugadores que van en crecimiento. Hay muchos jugadores de la plantilla que no habían jugado en primera división y bueno, este es el producto de eso. Pero bueno, yo me quedo tranquilo, contento, triste por la derrota, pero tranquilo y esperanzador que vamos por el camino que queremos. Que hay muchos jugadores que tienen que aprender a jugar esta clase de partidos. Y bueno, las nóminas no se pueden comparar. Hoy creo que fuimos un digno rival. Merecimos un poco más, pero el fútbol no es de merecimiento y no de hechos. Y bueno, nos vamos con las manos vacías. No, bueno, yo creo que más que malo se notan las diferencias en cuanto a nominalmente hablando. Nosotros intentamos hacer un buen partido, creo que lo controlamos en la mitad del campo. En el segundo tiempo sabíamos que Olimpia iba a meter a llenar la última zona de muchos delanteros. Eso fue lo que pasó. Al final creo que terminaron jugando como con cuatro o cinco delanteros. Nosotros teníamos que tener la jerarquía y la tranquilidad de anotar otro gol. Porque así como Olimpia empezó a meter delanteros, pues también se descuidó en defensa. Pero no generamos ese volumen de ataque, no generamos esas salidas rápidas. Que pronto sí las generamos en el primer tiempo. Y bueno, a un equipo de estos, para ganarle, tienes que ganarle con cantidad de goles. Y seguramente si hubiéramos anotado otro, pues hombre, el partido hubiera sido otro. Pero era el precio de lo que podíamos pagar si el equipo se echaba para atrás. Y bueno, Olimpia empezó a poblar su delantera. Nosotros empezamos a tratar de darle manejo. Pero bueno, no tuvimos la opción, no tuvimos la jugada que nos diera la tranquilidad de otro gol. Nosotros tuvimos nuestra chance, no la supimos administrar. Se nos van tres puntos que, si me lo preguntas ahora, creo que hubiéramos merecido más. Pero pues hombre, Olimpia hizo lo que tenía que hacer. Metió a los jugadores de jerarquía. Nos llenó la delantera de bastantes jugadores. Y bueno, nosotros no tuvimos la capacidad de controlar, de manejar, de contraatacar. Porque el partido estaba para contraatacar. Y no pudimos anotar otro. Y cuando tú, en un equipo, en una clase de partidos de estas, no doblegas al rival con otro gol, pues vas a estar sufriendo. Y en cualquier minuto, un error, ¿qué fue lo que pasó? Un error, pues te cobran y al final se llevaron los tres puntos.